Bienvenidos al Seminario Mayor Juan Pablo II. Aquí nos formamos para ser hombres de Dios. Sean bienvenidos. Mi diócesis es así. El Seminario Mayor es la institución encargada de formar a los futuros sacerdotes, la cual, según San Juan Pablo II, es una de las tareas de mayor importancia para el futuro de la evangelización en la humanidad. La iniciativa de conformación de un seminario en la diócesis de Armenia llega luego de que su santidad Pablo VI nombrara como segundo obispo a Monseñor Libardo Ramírez Gómez, el cual se preocupó esmeradamente por las vocaciones sacerdotales, empezándose a gestar la idea de un seminario mayor en la región quindiana. Tras este propósito, en 1979, Monseñor Libardo adquirió 5 hectáreas de 1.200 metros cuadrados que hacían parte de la finca La María, situada en el área rural de Armenia, en el paraje del Edén. En este mismo terreno se construyó el Centro Juvenil Nuevo Nazaret. Para el año 1987, Monseñor Roberto López Londoño llegó como obispo a la diócesis de Armenia, quien se reúne para discernir sobre la necesidad, posibilidad y conveniencia de crear el Seminario Mayor de Armenia, recibiendo de los sacerdotes una respuesta positiva e igualmente su apoyo incondicional, comprometiéndose a dar clases ad honorem. En enero de 1990 se inician actividades académicas, teniendo como planta física dos primeros bloques en los que se adecuaron algunas habitaciones y salones. Los formadores actuales del Seminario Mayor Juan Pablo II son el presbítero Agostino Abate, como rector, presbítero David Cabrera Caicedo, el vicerrector académico, presbítero José Alexis Díez Ospina, ecónomo y el presbítero Néstor Iván Zuluaga, director espiritual. Tiene tres ciclos de formación, propedéutico, etapa discipular, que es la filosofía, y etapa configurativa, que es la teología. Mi nombre es Alexis Díez. Monseñor me ha delegado como parte del equipo de formadores que hay en el seminario. Somos cuatro. Está el rector, está el vicerrector, delegado de la parte académica, está el padre director espiritual de todos los muchachos, y estoy yo. Somos cuatro encargados de este proceso de formación de 17 muchachos seminaristas que están dentro de este proceso. Ni ellos, ni nosotros como formadores, somos dignos de estar en la casa, en esta casa seminario. Pero es Dios, es Dios quien a nosotros nos hace dignos de emprender esta gran aventura en su nombre. Es un proceso, unos años, nueve años de formación, en la que encadenan las dimensiones del hombre. Está la dimensión espiritual, la dimensión comunitaria, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual. Nos formamos en su integridad. El Señor, el Señor nos va haciendo a nosotros cada vez más dóciles, más dóciles al llamado. Porque no es que nos hagamos los llamados, Dios nos llama. Y Él, Él a nosotros nos va dando la gracia para irle respondiendo. Así que, ustedes ahora se van a dar cuenta de cuál es todo el funcionamiento de esta casa de formación. Gracias por la visita, gracias por darnos a conocer. Sé que esto va a ser del agrado para muchos que saben que existimos, pero no saben cómo es que vivimos en este seminario. Mi nombre es Henry Eduardo Figueroa Ramírez. Estoy en el tercer año de la etapa configurativa dentro de este seminario mayor. La dimensión pastoral va a permitir que cada uno de nosotros, los que nos encontramos en este proceso de formación, logremos la libertad que necesitamos para que al ir al apostolado, nosotros lo entendamos como un servicio que lo único que va a ayudar es a generar vida dentro de la comunidad, porque el servicio justamente pastoral y el servicio de apostolado habla de quién es la vida, para que juntos logremos llegar en el momento en que el Señor lo permita a la salvación que Él nos ha prometido. Hola a todos, mi nombre es Brian Muñoz, seminarista del Seminario Mayor Juan Pablo II, cuarto año, tercero de filosofía. La dimensión comunitaria es quizás la comisión que atañe a todo lo que tenga que ver con el ser humano, es por ende que esta comisión no solamente se centra en una cosa o en una parte del ser humano, sino en varias. Es por eso que la dimensión se ocupa, por ejemplo, del orden de la casa, que la casa esté aseada, o también del deporte. Es la dimensión que nos ayuda a crecer en lo humano con nuestros compañeros, también en la dimensión que nos ayuda a tener fraternidad dentro de esta casa de formación. Es por eso que esta dimensión se ve permeada en toda la casa y en toda la formación, desde el primer año como propedéutico hasta cuarto de teología, que es cuando salimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Deiner Andrés Vergara, seminarista del Seminario Mayor Juan Pablo II de la ciudad de Armenia. La dimensión espiritual va orientada a alimentar y fortalecer la relación con Cristo y con los hermanos, esto en el amor a Dios y en la docilidad del Espíritu. Fortalecemos la relación a Dios a través de la oración y de los espacios que nos propicia el seminario diariamente, como la Eucaristía diaria, el rezo de la liturgia, el rosario y demás oraciones, y también en los momentos en que tenemos intimidad con el Señor. Esto nos ayuda a configurarnos cada día más con Él. La dimensión espiritual para un seminarista es muy importante porque vamos a seguir los pasos del Maestro, de Jesús, Buen Pastor, a seguir su vida, porque su programa de vida fue siempre hacer la voluntad del Padre y por esto también nosotros estamos llamados siempre a hacer la voluntad del Padre. Desde la dimensión intelectual del seminario contemplamos tres etapas. En la actualidad, la razón fundamental nos habla de propedéutica, la etapa del discipulado y la etapa configurativa. Dentro de la etapa propedéutica vamos a encontrar la introducción y las bases que van a recibir los futuros candidatos al sacerdocio para que puedan tener las bases suficientes para los estudios superiores. También dentro de la etapa del discipulado se encuentra la filosofía. Santo Tomás de Aquino nos dice que el estudio nos lleva al conocimiento de la verdad. Por eso nosotros acá en el seminario de alguna manera vamos profundizando poco a poco sobre la realidad en la cual nos encontramos y en el estudio vamos a encontrarnos no solo con la verdad sino con la misma verdad que es Jesucristo desde la razón. Desde la etapa configurativa nos encontramos con la sagrada teología. En la teología pues profundizamos quién es Dios, cómo es Dios y desde Dios conocemos cómo es el hombre y quién es el hombre. Esto no solamente de la razón sino a través de la fe iluminados por la gracia que es la fe. Santa Teresa nos dice que el sacerdote debe que tener dos cualidades la santidad y la sabiduría pero si le falta la sabiduría que no le falte la santidad porque teniendo la santidad va a poder llevar con facilidad al hombre a un encuentro personal e íntegro con Dios. Ya hemos visto lo que es el Seminario Mayor San Juan Pablo II hemos pasado por las cuatro dimensiones de la formación según la Ratio Fundamentalis la formación espiritual pastoral intelectual y comunitaria. El seminario es un lugar de bendición el lugar del encuentro con Dios para salir a anunciar a Jesucristo que es el camino la verdad y la vida la salvación del mundo. Por eso estamos aquí. Así que te invitamos a ti joven que nos ves que tienes en tu corazón deseos auténticos de vida eterna de verdad de cambiar el mundo esta es la oportunidad que te da el Señor y tal vez te esté llamando así que te invitamos a este seminario que es tu casa Seminario Mayor San Juan Pablo II Nuestro Seminario Mayor San Juan Pablo II es una pieza fundamental para la formación sacerdotal allí toda la educación de los alumnos atiende a la construcción de verdaderos pastores de almas ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mi diócesis es así Mi diócesis